Into the paradise Vamos para la falla Para curarte el alma Cierra la pantalla Abre la metalla Como la cabina Viendo tu cintura Que le coquetea Trae tu boca Vamos a una cura Rendo y contentos Para Al beso Rendo y contentos La ma bella Que suelta caliente Vamos a disfrutar la mini-save Tómame que no pago Para que el caqueo se siente Y no hay copilando Para la corta chinchoreal De chichorro a chichorro Vamos a darnos una medalla Bien fría Para bajar la sequía Un poco de bocman Y un otro de sangría Para que te suelte Pongo un poquito Porque pa' bajar No hay que salir de Puerto Rico Y darle Toma tu show de coquito Y como dice Fossi Vamos a darle depacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' bajar No hay que salir de Puerto Rico Vamos a dar la pantalla Para curarte el alma Senga la pantalla Abre la medalla Toda la cabilla Ya no te aseguras Dime que que quede Quede tu cabuna Y vamos para la calle Para curarte el alma Senga la pantalla Abre la medalla Toda la cabilla en tu cintura en la estaca que te le toca a tu le toca al lento y contento cara al viento le toca y contento cara al viento le toca a mi tele yo le digo te pula de que tu pa que me va que te tu empuente la tabla cuando tu desame mi hijo el único testigo que tenemos es el viento y dale que te de cintura matame con tu hermosura mira como me bloquea porque sabe que esta dura calma mi vida calma que nada se fantasita puntitos a mi amor calma mi vida calma que nada se fantasita puntitos bailamos pa curarte la alma cierra la pantalla abre la medalla como en la calle reventudas en tu cintura que no te coquetea que desbocad highs vamos pa la playa ap Ин gluten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!